Música Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, un pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Sus parejitas, anda buscando Cuando se cansa, se para y cansa Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Música ¡Ay, pajarillo! Morrioncillo, pecho amarillo No más se verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe que al estar mirando Que ando sangrando igual que tú Música Morrioncito, ¿cómo nos trae? Música Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su parejita, su parejita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Solo Dios sabe que va llorando Música Y hasta parece que va llorando Pero se aleja y se va llorando Y hasta parece que va llorando Igual que tú Música Música Gracias por ver el video.